bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Mika y hoy nos despertamos en un aeropuerto si, 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 la verdad no es que nos despertamos en un aeropuerto, sino es que vamos a pasar la noche acá ¿por qué? porque hoy es un día especial para mí y para mi esposo porque vamos a embarcar a un crucero a trabajar como les he contado en videos anteriores, así que decidí un poco mostrarles como es la previa en este video ahora, ¿por qué estamos en un aeropuerto? bueno, principalmente porque nos sacaron un vuelo que no estaba muy copado con 7 horas de escala de Romanía a Edimburgo, 7 horas de escala y después de ahí a nuestro puerto de embarque en Málaga en España así que, bueno, tenemos que pasar la noche en el aeropuerto acá, venimos con un poco de hambre pero encima, nada, el aeropuerto está desierto y no hay nada para comer, hay solo unas maquinitas que me compré una Coca-Cola como para no dormirme, pero ya tengo un poquito de sueño mirá lo que es el aeropuerto, un segundo bueno, como bien te dije, no hay nadie en este aeropuerto actualmente es la 1 de la mañana, más o menos, así que bueno, nos quedan unas horitas de escala y espera y aparte casi perdemos el vuelo, que era una cosa muy catastrófica si lo llegábamos a perder porque perdíamos el contrato del trabajo del barco, casi lo perdimos el vuelo porque al hacer la escala acá en Reino Unido nos pedían un formulario, solo para hacer una escala, para estar en tránsito del gobierno de aquí que nosotros no estábamos enterados, así que tuvimos que bajar todo en el momento llenar todos los datos cada uno, después tuvimos que facturar una valija porque la aerolínea nos dijo que no sé qué así que fue como un poco atolondrado, pero bueno, finalmente llegamos, estamos acá así que nos toca esperar, el primer vuelo no se los quería grabar, pero con esto que les conté que casi perdemos, llegamos últimos a la puerta de embarque porque estuvimos una hora esperando la fila y cuando llegamos nos faltaba el formulario y todo esto se hizo dos horas, así que justo, 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 casi finaliza finaliza justo la puerta de embarque y cierra en nuestra cara, así que entramos de justito y no pude grabar nada justamente a causa de esta situación así que ahora nos quedan 7 horitas de espera yo me encuentro acá un lugar bastante cómodo para pasar porque encima, como habrán visto, no hay sillas acá y en el piso 2 no se puede subir porque, no sé, por la noche lo cierran hay solamente 3-4 sillas en un sector de allá y está ocupado por gente que también está pasando la noche en el aeropuerto durmiendo que serán dos parejas y nosotros, no hay mucha más gente acá y no hay nadie así que nada, me encontré un lugarcito acá en el piso les voy a ir contando como sucede el segundo vuelo y la llegada al barco así que quédense ahí son las 2 y 20 de la mañana, o sea, todavía para el check-in falta una hora y un poco más para el check-in, porque para el vuelo no falta un montón todavía ese no, no se me pasa más y lo peor de todo es que estar en un aeropuerto a la madrugada te agarra un sueño y justo en este aeropuerto, que no hay silla, estoy acá sentada va a ir re poca gente pero bueno, vamos a seguir esperando y espero que se pase rápido ya vi todas las redes sociales, estoy al día con todo, pero bueno cuando no se puede, hay que esperar, hay que esperar bueno, hemos llegado a Málaga, España así que después de unas largas 7 horas de Grimburgo tomamos el segundo vuelo y bueno, ya recolectamos nuestras valijas tenemos que ir a buscar cómo llegar al centro de cruceros al puerto, digamos, para poder embarcar en nuestro crucero vamos a ver cómo vamos hasta ahí bueno, hemos llegado yo no conocía Málaga tampoco tengo mucho tiempo para conocerlo pero un ratito y nada, es una ciudad tan tan linda todas las ciudades de España tienen ese no sé qué así que compré un cafecito porque estamos con mucho sueño después de las 7 horas de escala y bueno, estamos haciendo un poco de tiempo porque no podemos embarcar ya si no tenemos que esperar una o dos horitas para que nosotros podamos acercarnos al horario que nos dijeron así que se compren se adhieren y bueno, les quiero mostrar el barco y comienza una nueva aventura y este es mi primer día de embarque que bueno, estoy muy expectante estoy un poco cansada porque los vuelos realmente cansan pero las expectativas, estoy como nerviosa, expectante, entusiasmada así que vamos a ver qué es lo próximo bueno, atrás mío les presento mi casa por los próximos meses estoy re cansada porque no vimos ningún shuttle bus que nos traslade hasta acá y vinimos caminando desde muy lejos con las cuatro valijas y el empedrado y todo esto se complicó mucho pero bueno, ya queda poco así que hoy es mi primer día de embarque después les voy a contar qué onda en otro video así que nada, les quiero contar que es mi... yo nunca trabajé antes en crucero o sea, no, nunca trabajé ustedes los que me siguen saben que yo tengo mi profesión en Argentina soy abogada así que esto es para mí toda una nueva experiencia y un mundo nuevo, por supuesto por descubrir por completo así que si te gusta, déjame un like si querés hacerme un comentario si ya has trabajado o simplemente querés dejarme tu opinión podés hacerlo en la parte de abajo y suscríbete para más videos